Venimos con un mes y octubre también, bastante a full. Estuvimos el fin de semana en la feria de la Escuela La Bocat, en la Feria Productiva Municipal. Y ya arrancamos con lo que es la temporada de entrega de semillas, primavera-verano 2013-2014. Así que bueno, ahora difundiendo las nuevas fechas que van a venir acompañadas de algunas charlas, de huertas, sobre diseño, realización, técnicas de siembra. Así que bueno, tratando de difundir un poquito las fechas y dando algunos puntos de entrega de semillas para la gente interesada. ¿Quiénes pueden acceder justamente a la semilla? A la semilla puede acceder todo el público, son de entrega gratuita. Todo aquel que tenga un espacio, digamos, donde pueda realizar huerta, un grupo familiar, individuos solos. Siempre la entrega, pedimos que por favor se acerque a gente mayor de edad, sí, en lo posible. Pero el público es totalmente abierto, ¿sí? Vamos a estar con varias charlitas, si querés te las voy pasando. El 11 de septiembre, que es el Día del Maestro, que va a estar feriado, por lo que tengo entendido, a las 2 de la tarde vamos a tener una charla y también entrega de semillas en el Club Los Leones, que queda en Pellegrini y Sarmiento. En este lugar, bueno, vamos a tener una instancia de una pequeña charla, ya te digo, bien instructiva de cómo iniciar una huerta para aquellos que por ahí no tengan mucho conocimiento. Y se les va a estar entregando el kit, que el kit consta de 14 especies, todas para sembrar al aire libre. Que esto es fundamental, porque muchos creen que por ahí tienen que tener invernadero para poder sembrar. No, son todas para hacer al aire libre. Así que estamos hablando siempre de especies hortícolas, es decir, lechuga, selga, remolacha, todo lo que es alimenticio. No hay flores, no hay especies ornamentales, que por ahí la gente busca mucho eso. No se acerquen si van a buscar eso, porque no están, ¿sí? Luego vamos a tener otra fecha, que es el 18 de septiembre, también, con una instancia de entrega y charla en la Fundación UMPA, que queda en Avenida Gregores y Crucero General Belgrano. Y ahí va a ser por la mañana, ¿sí? La anterior fue a la tarde, a las 14, esta va a ser a las 10 de la mañana en este lugar. Y la misma modalidad, una pequeña charla, es introductoria, y una entrega del kit para los interesados, ¿sí? Luego vamos a tener el viernes 13 de septiembre, aquí mismo en INTA, una charla sobre frutales, producción de frutales a escala familiar. Estamos hablando siempre de frutales chicos, frambuesa, grosella, corinto, ¿sí? Entrega a escala familiar y producción a escala familiar, ¿sí? Esto va a ser a las 10 de la mañana en el Zoom del INTA, que queda en Mahatma Gandhi, 1322. Para los que no se ubican, toman la autovía, 300 metros hacia atrás, para una cuadra después de Asturias, ¿sí? Y luego tenemos una que va a ser en San Benito, ahí yo les voy a estar pasando, les estoy pasando dos fechas de entrega fundamentales. Una el 16 de septiembre a las 13.30, entrega en el barrio San Benito. Va a ser en la calle 13 y 34 bis. Y luego vamos a tener otra en Bicentenario, ¿sí? Para el tema de la cercanía, que va a ser donde era la ex junta vecinal, hoy ONG Manantial de Luz. Ahí vamos a estar a las 14, de 11 a 13, ¿sí? Ahí vamos a estar con nuestro referente, que es Marta Pereira, entregando semillas nada más, ¿sí? No va a haber charla. En San Benito sí vamos a estar dando una charla el 17 de septiembre a las 14 horas. Y ahí lo vamos a dar en un espacio de invernadero, ¿sí? Todas estas actividades la gente ya puede empezar a consultarnos, ya saben, a través del Facebook, Pro Huerta Santa Cruz, o a través de los teléfonos, 442-305, 442-306, interno 125.